Aquí en Ofiboy Express también conozco historias. La señora Luzmi Bermúdez alista su caja. Tiene 55 años y vive en Bogotá desde hace 6 meses. En mi país soy licenciada en educación, estoy jubilada y mi pensión no alcanzaba ni para comprarme mis medicinas ni las de mi madre. Hoy está aquí por ella. ¿Qué le envía ella hoy? Leche, aspirina, su colador de café, que ya no lo consigue. En la caja que le envió a su mamá de 79 años, le escribió un mensaje. Que la amo, que todo esté por ella. Si se envía algo aquí es porque uno quiere a alguien en Venezuela, definitivamente. Sí, de hecho llega, porque no es la primera vez.